Yo tuve un palacio, hoy un cuchiterín, con algunas joyas dejé el país. ¡Qué gran tragedia! Yo tuve servicio, fiel y cumplidor. Y hoy, ¿quién debe hacérselo todo? ¡Yo! Ni fiestas, ni riquezas, adiós coches, ya vender los broches, ya no hay partiditas con el zar. Y no hay caviar, al menos no hemos muerto, no hemos muerto, Francia es nuestro cielo. ¡Hay que disfrutar! ¡Vivamos! ¡Que en Rusia están locos! ¡Vivamos el sueño del ayer, del esplendor y el lujo de antes! ¡Volverá la tierra del ayer! ¡Rusia, nunca! ¡Soñar es la solución, es inútil padecer! ¡Oh, Rusia, tierra del ayer! En casos tan extremos, que ganas con llorar, no queda más remedio, Francia es perfecta para olvidar. La vida da bandazos, que debes resistir. Hazo mi copa y voy a brindar, por una nobleza olvidada ya. ¿Qué más me da si puedo en París vivir? ¡De los sueños de layer! ¡Hay que aparentar la majestad que nos vio nacer! ¡En Rusia, tierra del ayer! ¡Hay que aparentar la majestad que nos vio en París vivir! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vivamos! ¡Vamos! ¡Que en Rusia están locos! ¡Vivamos el sueño del ayer! ¡Del esclendor y el lujo de antes! ¡Volverá la tierra del ayer! ¡Rusia, nunca! ¡Adiós al ayer y hoy a vivirá todo un tren! ¡Ven a por Rusia! ¡Va por Rusia! ¡Va por Rusia! ¡Tierra del ayer! ¡Tierra del ayer! ¡Hey!